Ya este es momento real de que la Presidente decida cambio de gabinete. Estamos con el especialista en estos temas de inseguridad ciudadana, el señor Luis Herrera, ex asesor del Ministerio Interior. ¿Cómo está Luis? Muy buenos días, bienvenido a Exitoso. Buenos días, Alberto. ¿Y tal? Estaba yo escuchando atentamente a los familiares de estos serenos que han fallecido víctimas de la inseguridad, por lo que hasta este momento se maneja. Ayer acabaron en San Juan de Lodrigancho con la vida de un teniente alcalde. Sé que hay una regidora que está siendo amenazada, que también han tratado de atender contra ella estos en comas, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica el estado de emergencia, no? Bueno, lo que estamos viendo es lo que veníamos diciendo desde el inicio, ¿no? El estado de emergencia no ha tenido ningún tipo de impacto, ¿no? Más bien creo que por el contrario lo que está causando es desazón en la población porque el nivel de expectativa con el que se vendió el tema del estado de emergencia no tiene pues correlato con los resultados, ¿no? Todos vemos aquí, o sea, ya amenazan a cualquiera. Autoridad como el tema de la regidora en comas. Han matado tres personas esta noche. Ayer han matado a un teniente gobernador en San Juan de Lodrigancho. O sea, no hay en este momento de parte de la delincuencia ningún tipo de restricción o temor por parte del estado de emergencia. O sea, ni siquiera el endurecimiento de las leyes. Es que eso está... Es que esa es finalmente... Yo no digo la receta del gobierno también. Mire, acá hay dos cosas bien claras. Falta de resultados y populismo jurídico. O sea, se está tratando de suplir la ausencia de resultados con populismo jurídico. O sea, el lunes se cumple un mes de que al gobierno le han dado la delegación de facultades. ¿No? Entonces, ¿cuáles han sido las grandes normas que han habido en este primer mes? Yo solamente he anotado dos, que se ha hecho una modificación en el código penal. El tema este de ser más drástico en el control de identidad, ¿no? Apuntando a los extranjeros con mayor tiempo de intervención, ¿no? Que pasa de cuatro a doce horas. Y el tema de que ahora el robo de sus lugares es considerado robo agravado con una pena de hasta, por ejemplo, cadena perpetua. Así que hay un agravante como la causa de muerte. Claro, tres normas que ha sacado el Ejecutivo en estos 30 días. Primero el tema del control de identidad. El incremento de doce horas, ¿no? Para poder hacer la verificación de los extranjeros intervenidos por doce horas para ver si es que tienen algún tipo de antecedente. Y si la tuviesen, iniciar el procedimiento para que puedan tener detención preliminar. Pero la norma tiene un gran vacío, que es el problema de fondo. No resuelve el asunto de qué hacemos con los extranjeros irregulares que tienen que ser expulsados vía administrativa. Porque como son vía administrativa, la policía no los puede detener más de doce horas. ¿Qué hace? Los notifica y les dice, venga, dentro de quince días le vamos a notificar su resolución de expulsión. El ministro del Interior, en la sustentación de su interpelación, ya indicó que hay mil quinientos extranjeros con mandato de expulsión administrativa que no son ubicados. Lo que es lógico, pues, porque ningún extranjero se va a quedar en el mismo domicilio a esperar a que lo expulse. Mire, ¿qué tan real es que este problema pasa por la fortaleza del gobierno, a nivel incluso internacional? Los americanos ya nos dieron la receta. O sea, ya ellos, los norteamericanos ya hicieron el convenio con el gobierno venezolano para que los venezolanos acepten la repatriación de su personal. Entonces, de sus ciudadanos, ¿nosotros tenemos algún tipo de convenio con los venezolanos? No, o sea, el ministro sale a decir, bueno, estamos viendo las formas con LAM, vamos a comprar pasajes. Para eso tienen que tener los documentos en regla. ¿Quién es los documentos en regla? Entonces, no estamos, pues, viendo el tema de fondo. El otro asunto, por ejemplo, que vengan ahí a expulsión para los que tienen penas entre cuatro y diez años. La norma es un engaño a muchachos, porque la norma automáticamente excluye por un tema de pena los delitos más graves. Sicariato, extorsión, que son penas mayores de diez. Por tanto, no entran en la norma. La norma es solamente para un grupo reducido de delitos, como por ejemplo, prosenitismo, rufianismo, ¿no? O sea, son pocos delitos. Entonces, viene a ser, y yo acá tomo las palabras que usted comentaba de su invitado anterior. Señor, ya este es momento real de que la Presidente decida cambio de gabinete. ¿Sabe por qué? Porque ya no se trata de no saber qué hay que hacer. O sea, miren, las personas que no saben, que no tienen experiencia, aprenden con el tema. Pero ya en este momento no hay ninguna receta nueva. Todo el mundo está claro que lo que hay que hacer es modificar el código procesal penal y devolverle la investigación criminal a la policía y fortalecer lo que es la inteligencia y la investigación criminal, tanto de la pesquisa como de la criminalística en la policía. ¿Por qué no se hace? Porque no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. ¿Y sé por qué no lo quieren hacer? Porque eso es enfrentarse al Ministerio Público. Entonces, si tenemos un gabinete que en este momento ya timorato para tomar decisiones de fondo, ya es un gabinete que por el contrario en este momento creo que le está restando a la gobernabilidad del país. Porque ya creo que para mí esto fue lo último a nivel de empatía del Ministro Interior, ¿no? Que sale a burlarse un poco, a decir, ahora los delincuentes van a tener que buscarse otro trabajo, ¿no? Y no te van a ahorrar similares, te van a ahorrar otras cosas. Claro, pero el Ministro del Interior no conoce acaso que él es parte de un gabinete justamente en el momento en que la economía del Perú se ha declarado en recesión. O sea, esa es la falta de visión global del problema, ¿no? O sea, tenemos ministros en este momento que están buscando, como dicen, el mejor ángulo para mostrarse eficientes, pero en la práctica, en la realidad, los resultados son cero. Ese es el problema. Señor Herrera, tenemos llamadas. Quiero que el público opine sobre el tema de las medidas de seguridad que hasta este momento se han dado, a ver si esto alcanza. Ojo que el lunes vence el plazo de las facultades legislativas para que el gobierno pueda legislar en esta materia, ¿no? No, no, no se cumple un mes, son 90 días. Ah, 90 días, no me estoy confundiendo yo. Bueno, llamadas, muy buenos días. Su nombre, por favor. Hola. Buenos días. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari. Le hablo de Jesús María. Quiero decirle, señor Verde, los días sábados yo le escucho, porque comienza su programa desde temprano. Pero, ¿sabe qué? Lo que yo le quiero pedir, por favor, necesitamos fuerza, fortaleza del periodismo en hechos que nos están creando demasiados problemas a la colectividad, a todo el pueblo peruano. Las leyes que están dando que van a encarcelar a uno que robe el celular y le van a dar 30 años. Pero, ¿qué le den, señor? ¿Por qué a usted le preocupa? O algún periodista, ¿qué le den? No, que matar es negra. No nos interesa. Por algo se tiene que comenzar. Pero se debe de comenzar. Lo otro es, por favor, la Junta Nacional de Justicia, lo he escuchado a usted, incluso el señor Penano lo ha replicado. La Junta Nacional de Justicia ha cometido hierros, ha cometido faltas graves. Usted dice que no, ¿cómo no va a saber usted lo que significa faltas graves? ¿Quiere usted que le detallen puntualmente uno, dos, tres, como el abecedario? No. ¿Cómo es posible que esa señora, con la edad que tiene, ya, por favor, debe irse a su casa? Ok, ok. Eso debe... Ok, muchas gracias. Quiero que sean puntuales, por favor, muy amables a nuestro oyente, pero tiene toda la razón del mundo. Nadie está cuestionando tampoco que se le dé una sanción máxima a un delincuente que genera la muerte de otra persona. Pero también habría que decir, claro, si eso alcanza o no. Es que el tema de fondos sigue siendo el mismo. No sirve de nada incrementar las penas, primero porque la delincuencia hace años le perdió el miedo a las penas. ¿Por qué? Porque sabe que el procedimiento penal es ineficiente, pues. Y es ineficiente por la acción del Ministerio Público que libera a los detenidos y por el Poder Judicial que da penas bajas o lo que acabo de ver hace pocos días. Ya el primer venezolano al que le dan una sentencia no efectiva y le dicen después de que la cumpla lo van a expulsar. ¿Usted cree que van a encontrar a ese venezolano para que lo puedan expulsar? No puede, no lo van a encontrar. Entonces viene a ser al final una burla. Y nuevamente, insisto, el Ministerio Interior no está haciendo lo que tiene que hacer, que es meterse a fondo al tema de modificar el código postal penal y devolverle la investigación criminal a la policía. Otra llamada. Buenos días. ¿Su nombre? Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Te habla Willy de San Martín. Hola, Willy. ¿Cómo estás? Mira, más que todo, mira, no está funcionando de verdad esta declaración de emergencia, para nada. Yo quisiera aportar, a ver, no sé, pero creo que podría funcionar. Mira, lo de las motos, todos hay que colaborar. Está bien, se entiende que hay gente que se transporta, pero por un tiempo se podría poner que vaya uno solo en la moto, como dijeron alguna vez, y que el que necesita usarla para otro tema de llevar a otra persona, que saque su permiso en la comisaría. Otra cosita, tú te has dado cuenta, tú manejas como yo todos los días, las motos se pasean por la vía expresa, por la Costa Verde, lugares que están prohibidos, y ellos lo usan como ruta de escape. Hay países que le ponen placas en la parte delantera de las motos. Daría también un montón, porque si te ha dado cuenta, las motos no respetan las señales de tránsito, lo cual les ayuda a que puedan escapar de la policía. Se montan encima de los cruceros peatonales y demás. Bien, muchas gracias. Les quiero pedir un poco de puntualidad para poder escucharlos a todos. Bueno, la gente tiene una idea clara de lo que está pasando y tienen también sus propias recetas, digo, ¿no? Sí, claro, y lo que ha dicho el señor que realizó la llamada es preciso. Justamente, en nuestra estadía en el Ministerio, uno de los temas que se hicieron fue justamente tomar contacto con las asociaciones de moteros. Existe, es más, una norma legal que dice que las asociaciones de moteros tienen que colaborar con la seguridad ciudadana. ¿Para qué? La medida es bastante puntual. Primero, así como todos los autos pasan revisión técnica, todas las motos tienen que pasar para colocar en proveedores autorizados GPS. Uno. Dos. Efectivamente, se tiene que prohibir el traslado de dos personas, varones en moto, porque la moto es la herramienta de huida típica de todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, mientras que no tomemos control inmediato sobre ese activo, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Entonces, primero, tenemos que ponerle GPS a todas esas motos. A todas. Segundo, las asociaciones de moteros tienen que ser los primeros que tienen que apoyar en este sentido para evitar que exista, o sea, hay que aprobar la norma que prohíba por un periodo determinado, que puede ser, pues, 90 días, 120 días, el tránsito de dos varones en moto, ¿no? Y el tema de la placa, que también, efectivamente, es una actividad de acuerdo. Yo tengo algo, en ese aspecto, yo tengo algo que es, creo que, primarioso. El tema de la acción de los brevetes. Eso es muy sencillo de hacerlo. Ah, claro. No solamente se hace aquí en Lima, sino se hace en provincia. Un motero, una persona en moto, puede tener hasta 8 o 7 licencias, dependiendo de cómo las vaya tramitando. Y un tema real ahí de la dimensión del delito. Hoy por hoy, el tema de los delincuentes en moto, es como las, como, se mueven en manada. Grupos de 4 o 5 motos. Entonces, la policía, hace un par de meses, por ejemplo, sacó la séptima región un plan que era halcón cazado, ¿no? Se llamaba el plan. O sea, movilizarse en motos, los policías en grupos de 8, ¿no? Para poder, justamente, hacer intervenciones rápidas a zonas rojas. Problema ahí, número uno. Parque de motos. Ya sabemos todos que el 50% del parque automotor de vehículos y motos de la policía está en el piso, ¿no? Y el otro 50%, obviamente, está distribuido a nivel nacional y no es suficiente para el... En Trujillo, esta semana, un oyente de Trujillo decía, si la policía le está quitando a los delincuentes las motos que usen esas motos para poder patrullar. Pero fíjense que no le falta razón. O sea, todas las notas, por ejemplo, todo lo que se incauta a nivel de Pronavi... Tendría que pasar a la institución, ¿no? Tendría que pasar a la institución. Todos los vehículos que tiene la SUNAT en sus almacenes, ¿no? Que ya están declarados, como se llama, como abandonados, tienen que pasar también a la Policía Nacional, yo le comento. Luis, permíteme, por favor, que son la mañana con 30 minutos, tenemos que ir a una pausa, volvemos con el tema de la inseguridad ciudadana y recibimos sus llamadas. Hacemos un corte pequeño y volvemos. El tema más importante de los últimos días es la inseguridad ciudadana, las medidas que toma el gobierno que parece no alcanzan, las muertes que, a pesar del estado de emergencia en algunos distritos, continúan. Y aquí estamos conversando con Luis Herrera, ex asesor del Ministerio del Interior, y él hablaba que uno de los principales cambios que se tenían que dar para tratar de actuar correctamente contra la delincuencia es cambiar el Código Procesal Penal. Pero no sé si sea esta la única medida, porque hay quien, por ejemplo, estaba proponiendo la creación de un GIM policial para dar mayor investigación al tema de la lucha contra la delincuencia. A ver, no se trata de una sola medida, pero ciertamente la modificación del modelo garantista es la principal medida. ¿Y por qué? Mire, el delito, como todos los vecinos, estoy seguro que lo tienen claro, tiene una característica, es la movilidad del delincuente. El delincuente entonces espera, va, roba, golpea y se va de inmediato en una moto. Entonces, la única manera que tiene el Estado de poder combatir de manera real y efectiva el delito es ser tan o más rápido que el delincuente. Entonces, para que la policía sea tan o más rápida que el delincuente, la policía directamente es la que tiene que dirigir el tema de la investigación criminal para que muchas veces la policía sabe dónde está el delincuente, pero no puede actuar porque tiene que realizar procedimientos previos para poder ir a intervenirlo y luego no le digan de que la intervención es nula porque estuvo mal realizada. Entonces, el problema está que como el Código Procesal Garantista equipara los derechos del delincuente con el del peruano honrado, a la hora que se hace la valoración, seguimos perdiendo todos. ¿Por qué? Porque el delincuente sale libre en la mayoría de los casos y eso el delincuente en los últimos 20 años lo ha tomado como algo propio. Mejor hecho, tiene un sentimiento de impunidad general. Eso es lo que tenemos que cambiar, por eso la discusión está en cambiar el modelo. Ahora, cambiamos el modelo, le devolvemos a la policía la investigación criminal, viene acompañado con lo que usted dice, otras acciones como es crear brigadas de investigación tipo G.I. o tipo Bridet de los años 90 para que haga lo que la policía tiene que hacer, que es inteligencia para identificar, ubicar y capturar al delincuente. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se tiene que hacer. Lo que se denomina el OVISO, ¿no? Observación, vigilancia y seguimiento. Claro, claro, o sea, la policía tiene un rol específico, identificar, ubicar y capturar. Entonces, ¿para eso qué necesita? Inteligencia. Necesita recursos de criminalística, personal especializado y sobre todo tiene que tener la posibilidad de actuar rápidamente. Hoy la investigación criminal se ha achatado, se ha amarrado producto del modelo procesal vigente. Esa es la verdad. Recibimos llamadas. Hola, su nombre, ¿cómo está? La señora María, por favor. Hola, señora María, ¿cómo está? Esto, yo digo una cosa, ¿por qué no debería ser más bien de que meterlos a la cárcel, meterlos a la cárcel a toda esta gente que evidentemente han venido a robar acá al país? Yo pienso de que tienen el frontón, abran el frontón y que metan a todos estos delincuentes allá. ¿Por qué los debemos de tener nosotros acá y darles de comer y darles de todo, que evidentemente después ellos van a salir y van a seguir con las mismas cosas? Estaba hablando usted de ciudadanos extranjeros, ¿cierto? Sí, extranjeros y peruanos. Ok, muchas gracias. Porque también hay peruanos, peruanos también delincuentes, que también están con ellos, comprometidos. Ok, María, muchas gracias. Esto de las cárceles, no tenemos cárceles para empezar. Claro, no tenemos cárceles y también que si los metemos a la cárcel, los tenemos que mantener, o sea, los tenemos que dar para su comida, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de los extranjeros, la gran discusión, y desde el Ministerio del Interior y desde la PCM hay silencio en la línea, es por la creación de los centros de detención temporal. Y ahí viene justamente lo que decíamos al inicio, ¿no? El Estado, en el caso de los extranjeros, tiene como obligación presionar, por ejemplo, a Naciones Unidas, a las entidades internacionales que inviertan recursos para el tema de la migración, para que justamente soporten estos centros de detención temporal. Porque, mire, en la práctica, nosotros, Colombia, Ecuador, otros países, lo que estamos haciendo es resolverle el problema a Venezuela. Estamos resolviendo el problema del señor Maduro porque nosotros estamos recibiendo cerca de 8 millones de venezolanos que han salido de su país, producto del mal manejo en Venezuela, ¿no? Entonces, nosotros somos los que estamos asumiendo la carga. Entonces, ¿qué está haciendo el país desde Relaciones Exteriores para presionar a los organismos internacionales para que inviertan el dinero suficiente justamente, entre otras cosas, mantener y sostener esos centros de detención temporal? Y lo otro es la Cancillería. O sea, nuevamente, los norteamericanos ya le mostraron la ruta. Hay que llegar a un convenio, obviamente, con Venezuela para que Venezuela acepte la repatriación. La diferencia, obviamente, es la capacidad y el peso específico que tiene el gobierno norteamericano con el que tiene el nuestro. El 10 de noviembre vence el plazo que ha dado el gobierno para que los extranjeros se regularicen su situación. Aquí hay casi 2 millones de venezolanos. Y entendemos que solo 100.000 han iniciado el trámite. No sé qué vamos a hacer con el rostro y cómo vamos a empezar con las expulsiones. Bajo ese criterio porque no hay lo mínimo, ¿no? Que es esto que tiene que haber algún tipo de reciprocidad entre ambos países para que haya salida y entrada. Y eso es geopolítica. Eso es peso específico de la gestión del gobierno. Si no lo logramos es porque, nuevamente, el gobierno como tal no está teniendo peso en el contexto internacional para sentarse y lograr ese convenio con Venezuela. Ok, una llamada más. Hola, su nombre, ¿cómo está? Buenos días. Aló, señorita. No, señor. Si me permite. Señor. No. Tengo la voz muy delicada, parece. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Aló. Sí, lo escucho. El señor Herrera habló respecto a la modificación del código procesal penal en lo que respecta a la calificación del delito. Me da mucha pena que siendo el abogado, porque es ex asesor del Ministerio Interior, tenga que indicar, tenga que indicar de que se tiene que cambiar el código procesal penal. Me parece que el señor nunca ha vivido el código, el código de procedimientos penales en el cual la policía se daba el lujo de calificar el delito, señores, sin conocimiento del derecho. Y hoy con la modificación ahora del código procesal penal, señor Herrera, con la modificación del código procesal penal, la situación ha cambiado. Ahora que se tenga que implementar más policías aptos bestiales, también se tenga que modificar más respecto al Ministerio Público, sí, pero no de ninguna manera, porque el Ministerio Público está en la obligación de participar en la investigación para que tenga elementos de convicción y calificar, señor, la comisión del delito, porque antes eso lo hacía la policía y la policía se ponía de acuerdo con los delincuentes y ahí era el resultado que estábamos. Por eso se modifica el código procesal penal. Algo más, señor. Bien. El código procesal penal no está solamente aplicándose en el Perú, es a nivel Sudamérica, por favor. Y eso se ha aplicado en Chile, en Bolivia, en Colombia y Perú, es uno de los últimos. Y yo no sé qué es lo que pasa con el señor Herrera, quiere sorprender. Bien. Bien, gracias, caballero. Muy amable por su punto de vista. Algo muy breve como comentario para... No, no, puntualmente. Ese es lo que está diciendo el colega, es el debate entre el modelo garantista y los que creemos en el modelo procesal del enemigo. Nosotros, yo creo en el modelo procesal del enemigo y solamente para que el colega lo tenga en clara, yo he sido secretario de juzgado justamente en la justicia militar en los años noventa y he visto de manera directa el impacto positivo de un modelo procesal eficiente y rápido. Entonces, podemos discutir largo el tema, pero hoy día vámonos a los resultados específicos del código procesal penal. ¿Ha bajado el delito o ha subido el delito? A ver, una llamada más. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, caballero? Lo escucho. Buenos días. Quiero opinar sobre el tema de la delincuencia. Sí, por favor. Este, mira, yo pienso que para eliminar la delincuencia hay que eliminar el negocio. Y el negocio está en las Malvinas. Está en las 50 donde venden piezas robadas. Entonces, mi pregunta es, ¿y sabemos dónde venden? ¿Qué hacemos con todos los celulares que incautamos? Los miles de celulares que incautamos. ¿Hasta vez se le devuelve el dueño? O sea, hay un seguimiento de los celulares que nos roban. Tenemos los IP de los celulares. ¿Y qué hacemos con los celulares? Bien, gracias, caballero. Bueno, este tema de no, que es la última norma que ha sacado sobre penal de robo de celulares con sanciones que van desde los 12, 30, cadena perpetua. Y yo también le preguntaba al jefe de la policía el día de ayer, ¿no? El señor Luis Flores, creo que se llama. ¿Qué pasa con los centros de comercialización de equipos robados? Que los conocemos, están en las Malvinas, como dice el caballero, ¿no? O sea, y también me dijo lo mismo. Bueno, van a tener que dedicarse a otra cosa. Pero eso tampoco es como que la solución, ¿no? Ustedes saben que ese es un centro de venta de celulares robados. Pero en general lo que dice la persona que ha llamado es clara, ¿no? Es la identificación del mercado delitivo. No olvidemos que hoy día, este año, se ha calculado que en 6.500 millones de dólares anuales que mueve la economía ilegal. En el caso, por ejemplo, de lo que es robo de celulares, la economía ilegal está identificada en zonas como las Malvinas y demás. El tema del actor que no está entrando en la ecuación son las empresas telefónicas. Es la carga que tienen las empresas telefónicas para el bloqueo automático a través de un procedimiento. Eso también me lo preguntaba, ¿no? ¿Por qué es que la ley no se habla de la responsabilidad de las empresas que dan el servicio? Es que ahí el tema nuevamente viene justamente por la visión de desmitir interior. O sea, estamos viendo el enfoque estrictamente punitivo. Pero no estamos viendo el problema como lo que es en el fondo. Un modelo de negocio. O sea, robar celulares es parte de un modelo de negocio ilegal que mueve dinero. ¿No? Entonces, porque fíjese, o sea, celular robado o no robado que realiza llamadas es movimiento y tránsito en las compañías telefónicas. ¿No tienen responsabilidad las compañías telefónicas en evitar justamente eso? Bien. Don Luis, muchas gracias por estar esta mañana. No, gracias a usted. Luis Herrera, ex asesor del Ministerio Interior. Creo que era importante hablar de inseguridad ciudadana y cómo estamos fracasando constantemente en algunas acciones por parte del gobierno y también tomar el pulso de la ciudadanía. Gracias por sus llamadas. Son siempre importantes. Estamos así, fíjese, en contacto con la gente, que es la más complicada. Y ahí yo también. Mañana me pueden robar, asesinar, distorsionar. Entonces, esa es una constante en cuanto al desarrollo informativo. El problema de inseguridad ciudadana no tiene color político. Gente de izquierda, de centro, de derecha, todos los pueden robar y los pueden matar. Por tanto, el enfoque de solución tiene que estar basado en resultados y no en ideología. Bien, gracias a Luis Herrera.